Quiero agradecerles a todos por el apoyo En estos momentos tan oscuros por los cuales atraviesa el país Nos encontramos aquí para llenarnos energía Para seguir renovando nuestra lucha Porque nunca nos vamos a rendir Aunque las cosas se pongan difíciles Aquí seguiremos dando la cara por Venezuela Por el profundo amor que le tenemos a este país Y donde estemos, adentro o afuera de nuestro territorio Seguiremos luchando hasta lograr nuestro objetivo de una Venezuela libre Podremos cambiar de estrategia Pero jamás cambiar nuestras convicciones Jamás doblegarnos, jamás vendernos Y ese es mi mensaje hoy Esto no es una lucha partidista Es una lucha ciudadana por la cual tenemos que continuar Porque es por nuestra dignidad, es por nuestro futuro Y quiero decirles que por amor a Venezuela Aquí seguimos